Es el servicio educativo, para gobernarnos como colegio emblemático de la provincia de Paloma. Esta importante institución educativa estaba con la dirección del Magister Bernardito Basilio Mamani Apasa. La compañía al licenciado Alberto Villa Zaire, licenciado Werner Campurio Carpio, Magisterita La Jacinta Valencia Mayela. Es el paso, señoras y señores, de la institución educativa hermano Zaire, de la provincia de Paloma. Señoras y señores, seguidamente la presencia de la institución educativa emblemática, la de la provincia de Canji. Merinda, tierra de Canji, tiene una joya apreciada, su colegio Pumacaba. Estuvió el poeta Luis Nieto Miranda, el ojeando el colegio emblemático del Perú, Mateo Pumacaba de Cicuani, que hace 78 años se instituyó como institución integrada, cuarto y quinto grado de primaria y tres años, y tres primeros años de educación secundaria, bajo la resolución suprema de los 15, de fecha 5 de enero del año de 1939. Hueso director fundadora, el doctor John Lortan de Feu, un brillante pelador de origen alemán, que inició con una inmejorable flana de docentes como José María Alveda, gran maestro icono. ¡Arriñate! Autor de muchas obras indignistas, Víctor Santander Caselli, distinguido profesor, hombre de mérito del mundo de las letras, Gustavo Vizcarra, Miguel Vigana, José Narváez, Adelardo Petrovich, entre otros. Además dejaron huellas indelibles distinguidos directores, como el doctor Juan Galí Guillén.